Bueno, 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 chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo directo, esta vez estamos acompañados por nuestro amigo Diego, Diego, bienvenido como sea. Bueno, chicos, hoy pues empezamos nuevo directo, esperemos que funcione, a que si Diego, ¿qué nos esperamos? A ver, ¿qué nos esperamos? A ver si avanzamos en el juego. Bueno, chicos, pues eso, estamos con Diegucho, te queda Diegucho, pues Diego, si quieres hacerles un resumen mientras que prefiero yo esto. Que va a haber, yo no me acuerdo, es decir, lo del perseguir al tendero, lo de encontrar el tesoro que al final era una camiseta en el bosque y la batalla con los espadachines, aunque eso iba antes. Es que lo de la, una cosa, lo de la camiseta, yo no entiendo como concha lo conseguimos. Sí, la camiseta, como no sea para abrigarse, para cruzar el río, pues una camiseta no abriga. Abregarse para cruzar el río. Bueno, Diego, tienes la guía, ¿no? Tienes la guía, ¿no? ¿Tu guía? No, no, guía, ¿cómo guía? La guía la tía, se mandé yo a una guía, para seguir al señor este. Derecha, derecha, izquierda, eso que te mandé. Son letras nada más, ¿eh? Estoy super alto yo hoy, ¿eh? No me sabes a la izquierda. Te salen pequeñito ahí. Sí, un momento, espera, es que... Vale, ya se me escapó, ¿eh? Escapó. Es que no me sabes a la izquierda, no sé por qué. Eh, bueno, tengo yo aquí, mira, te digo yo. A, A, D, D, I, A, D. A, A, D, D, I, D, A, D. Perfecto. Acuérdate, a ver si lo hacemos. A por el señor, a matarlo. Señor, no escape. Que no escape. ¿A dónde vas? Ahí lo va, Diego. Y ahora es de aquí, mira. Vale, coge eso que te dije. ¡Hostia, se metió ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Hijo de puta, el cabrón! Bueno, tampoco nos íbamos a perder mucho, ¿eh? Pues entonces, ¿por qué? ¡Hostia! Salió la pantalla un poquito rara, ¿no? Aquí. Entonces la clave era meterse para su sitio, ¿eh? ¡Claro! Estábamos bien metidos. Nos metimos bien. ¡Ey, qué hijo de puta, el cabrón! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Qué coño! ¡No viera eso! ¡Eso no lo viera! Le da una palanca. ¡Le da una palanca! ¡Eso no era una palanca! Pues nosotros llegamos hasta aquí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La mujer de la espada! ¡La maestra de la espada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Alguien puede seguirte, y luego me convertiré otra atracción de Isla Melee Melee Tourist. ¡Ey! ¡Es tu perdón, bebé! Sí, bien. Ahora, ¡scram! Tengo que limpiar un momento de la capa, que es mi madre. Con el tema de este. Mi madre, vas a romper el árbol, tío. Va a romper el árbol. Habla con ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me haces pensar que alguien ya lo ha hecho? O sea, ¿ya alguien ya te ha visto cuidar tan mal? Va. ¿No? ¡Vamos! ¡No! ¡Cosiento cien! Espero que esto te te enseñe una lección. Ahora, ¡scram! ¿Que es la dirección? Eh, eh, ¿a dónde vas tú? Pasa. Pero ahora vuelve otra vez a mandarnos aquí. Espera, voy a hacer una cosa. Cruzamos el puente para el otro lado. Y que se vuelva a cargar esto. Si pasaba para allá, se quedara el puente abierto. ¡Ay, me cago en Dios! Así que sí, ¿no? Diego estará flipando ahora mismo. ¿Qué es? Para la dialéctica. Eh... ¿Y aquí qué? Hacia la izquierda. Nunca deberán crear tan mal como lo haces tú. Nunca deberán crear tan mal como lo haces tú. El puente está... ¡Eh! ¡Qué crack soy, chaval! Esa no, pero me cajo el anciano. Ahora está abierto el puente. Sí. Señora, tiene que morir. ¡Ahí la está otra vez! ¡Ahí la está otra vez! Chicos, ahí la está. ¡Mátémosla! ¡Vamos, vamos! Sí, pero es que como tengamos que salir cada vez... Y, chaval, estás en problemas esta vez. Vamos con esto. Si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cero. No sé, a ver. No sé, a ver. No sé, a ver. Acá podría ser el puente de un cero. No sé, a ver. No sé, a ver. Mejor casarse con un cerdo Creo que alguien ya lo ha hecho Me hace pensar que alguien ya lo ha hecho Le está diciendo a ella que se casó ya ella con un cerdo Sí, o sus padres Ah, muy buena, muy buena cosa Oh, lo pillé bien, eh Excelente, muy buena cosa Ah, y una de las manos ensangrentadas otra vez Almorranas Sí, bueno, no sé Antes funcionó, ¿no? Si la tía se acerca Es un problema ¿Dónde están las almorranas, tío? Ahí arriba, ahí arriba Si la quitamos ya el segundo Eh, eh, sí que funciona, sí que funciona, tío Que te pueden salvar Ya no hay técnicas Ah, y esta es la última, esta tiene que ser la última Vale Ya no hay técnicas que te pueden salvar Bueno, tarde, eh, que yo es que me saco la cabeza Vamos para arriba, vamos desde arriba Que te pueden salvar Y yo tengo un saludo para ti, ¿te enteras? ¿Cómo va? La malta A ver, déjame volver a escuchar bien eso Ah, ¿podrías repetir eso? No hay técnicas que te pueden salvar No hay técnicas que te pueden salvar No hay técnicas que te pueden salvar Qué apropiado, tú pones como una vaca Qué apropiado, tú pones como una vaca Esa es una vía, ¿eh? Mira, tiene técnicas que te pueden salvar Qué apropiado, tú pones como una vaca Nah, es que es complicado, ¿eh? Sí, es que estás muy, así, muy, ya muy flojita A ver, por sí Qué pena, ¿eh? A ver, un poquito más abajo, ¿eh? No, 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 no ¿Qué pasa con él? ¡Ay, una de estas tiene que aceptarla! ¿Qué pena, no? Qué pena me da que nadie haya hablado de ti ¿Y el A sí es para qué sirve? ¿Eh? ¡No, el A sí es! ¡Ah! ¡Sí! Es que el A sí Y el A sí que pone la de la cola del pegamento Mira cómo tiemblo ¡Ah! Pues es esta ¿Qué se me ha gustado? ¿Es eso? ¡Le damos! Venga, ahora te quiero ver, ¿eh? ¡I'm shaking! ¡No! Se acercó ¡Ah! 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 ¡Basura y estúpida! ¡Desde arriba! ¿Y la pestaña que no va a tener que enterrar basura y estúpida? Es complicado, ¿eh? A ver, vamos a ver ¡Ah! ¡Qué pena me da Que nadie haya oído hablar de ti Esa puede ser muy buena Porque si me está llamando basura es que Esa será un peor Que pena me da Que nadie haya oído hablar de ti ¡Ay! Bueno, a lo mejor es Me alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria ¡Ah! Pues sí, también Venga, le damos a esta, va ¡Mierda, mierda! ¡Ah! Pues sí, Diego, sí, 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 sí Mi nombre es temido en cada sucio Ni con esta isla ¡Ah! ¡Qué pena! Me da que nadie haya oído hablar de ti Pero Ni con esta isla Bueno, desde luego la cuarta No es Mi nombre es temido en cada sucio rincón de esta isla Desde arriba ¡Ah! Primero deberías dejarlo De usarla como un primer ¿Tú crees? Pero usarla O sea, mi nombre es temido en cada sucio rincón de esta isla Ya, no suena Algo podría, pero es que dice usarla Claro, no, 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 no ¡Ah! Te habrá enseñado todo lo que sabes ¿Quién es el nombre? La isla La isla Mi nombre es temido en cada sucio rincón de esta isla A ver, un poquito más abajo Voy a ponerlo arriba ¿Y acaso querrías pedir un nombre prestado? Mi nombre es temido en cada sucio rincón de esta isla ¿Por qué? ¿Acaso querrías pedir un nombre prestado? Mi nombre es temido en cada sucio Un nombre prestado No sé por qué Bueno, no sé Si me falta malicia a mí para esto Yo soy cola y duplamente, eso no lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Es que las de abajo son una estupidez Es que yo esta La de... Esta la ver... Es que esta la vería Pero no lo sé Esa la vería Que nadie haya oído hablar de ti Claro, que le está llamando isla sucia Pero como dice que su nombre es temido En cada sucio rincón de esta isla ¿Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti? Es que no, no, no... Este videojuego generalmente estará en inglés, ¿no? Supongo Sí No estoy viendo que la sucio de con esta isla Que también me da que nadie haya oído hablar de ti Básicamente es decir, lo contrario Lo he dicho Claro Claro Y de arriba es que... ¿Qué carácter? Hombre, como lo de pedirlo prestado no se refiere al nombre ¿Qué carácter? Eh... Que bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya lo he hecho Que bueno Impresionante se que vuelan todo viento ¡Ah! Y la verdad es que es difícil, ¿no? Es normal, es la maestra Y la primera es una tontería, ¿no? Y yo tengo un saludo para ti, ¿te enteras? Mi nombre es Termino en cada sucio de recorrer esta isla Y yo tengo un saludo para ti Hostia Soy muy corto, paraste Y yo tengo un saludo para ti Hostia, The Game, please Está ahí conectado Don Mil, ¿tú qué dirías? Claro, es que yo diría Te habrá enseñado todo lo que sabes Pues que esa parece que le estás dando bombo a ella Pero que el nombre... La isla que le enseñó Bueno Puede ser ¿A cuál le damos? Venga, va A ver Mi nombre es Termino en cada sucio rincón de esta isla Incluso antes de que vuelan tu aliento Esa no Mi nombre es... Espera, espera, espera Mi nombre es Termino en cada sucio rincón de esta isla Incluso antes de que vuelan tu aliento Ah, pues... Bueno, a lo mejor como... Eh... Cuando dices tu nombre Cuando dices tu nombre echas aire, ¿no? Y basura Ah, vale A lo mejor piensas Mi nombre es Termino en cada sucio rincón de esta isla Incluso antes de que vuelan tu aliento Primero, mejor de que vuelan tu aliento como una cintura de la cintura Si que era, si que era, si que era Mis enemigos más sabios... Bueno, puede ser el aliento otra vez Si Mis enemigos corren Mis enemigos corren Si, que dijo Mis enemigos corren Mis enemigos más sabios Mis enemigos más sabios Mis enemigos más sabios Mis enemigos más sabios Ya no puede ser el aliento perfectamente Claro, pero estar dando bombo a ella Si, te estás metiendo con su aliento Mis enemigos más sabios Ah, bueno, claro Va, esto, otra vez Si, bueno Este juego yo solo no lo paso Esto tiene poco que ver con la espada Pero bueno Aquí Esto debería convencerlos Es lo más sabios Oh, mira Desaparecí el vigía Hostia A ver, acércate a ella A ver, se fue Me quemo, me quemo Me quemo Me quemo Bueno, no Ni estando debajo del agua Ya lo he comprobado No, se fue, ¿no? Uy, el fantasma ese vino por aquí Si, se van a la casa ¿Qué fue eso? Estoy tan confuso Hostia Hey, ¿qué estás haciendo solo de estar al lado? El gobernador ha sido kidnapado No ¿Por qué? Los chucks se cortaron en ese barco que se ha salido Oh, estoy seguro de que hemos visto el último de ella Bueno 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 Todas, vale Yo pediría información ¿Dónde han ido? ¿Por qué crees que no han vuelto a mi chau? ¿Dónde han ido? ¡Vamos a ver! Oh, si Tampoco me olvidé ¡Joder, qué miedo! No. No, no. Puedes tenerlo Pero No creo que no que te gustan lo que te dice Una nota, veamos que pone Ah, bueno, no está bien, se encuentra bien No pasa nada, no tenemos que ir a buscar Ah, que bien ¿Estás seguro de que no tenemos que ir a buscarla? Todo bien, tío Esa es la isla de las locuras Oh, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El gobernador está desaparecido LeChuck y su equipo espectral vinieron y la trajeron La pularon en el marевote y la espirió y la espirió ¿está tan buena para mí? Siempre de conveniente perdiendo esos reportes de salud Para una pequeña consideración, por supuesto. ¿Qué va a ser de mi negocio? ¡Oh, maldito a mí! ¿Qué puedo hacer para salvarla? Tienes que ir a un barco y ir a afterla. ¡Uy! No me preguntes cómo. Todo lo que tienes que hacer es encontrar un camino allí. ¿Hay un barco? ¿Hay barcos ahí? ¿Le pedimos que venga con nosotros o...? Hay barcos. Oye, que venga con nosotros. Sí, un cocinero es importante. Un cocinero es una persona muy importante a bordo. Sí, que venga al cocinero con otros. Tengo el arco. Me cago en tu madre, tío. Bueno, está un poco gordo. A lo mejor... Se va al barco a pique. Todo lo que cocina, sí, también. Igual el del barco. Un desplazamiento que su casa. Allí, no me gusta. ¿Qué era de compraventa de ahí? Díganle que te envíe. Somos amigos viejos. ¡Uy! ¡Dame una bebida! ¡Dame tu propio bebida! ¡Chao! ¡Chao! ¡Estoy listo! ¡Buena suerte! ¡No! ¡Bien seguro de usar tus mittenes! ¡Ey! ¡Y tus galas! ¡Y las aguas de las chanjas! ¡No olviden de escribir! ¡Adiós ahora! ¡Vamos para allá! ¡Hostia! ¿Te imaginas que ahora aparezca el señor? ¡Vieron descojones ya, despís! ¡El tendero ahí! ¡El tendero! ¿Qué? ¿Y ahora este estará vigilando aquí, no? Hablamos con el joven. Hablamos con el joven. ¿Has visto? ¿Tienes signos de la gobernadora? Ninguno. Como dije, creo que hemos visto el último... ¡Cosa rara que no digas estoy ocupado! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Yo soy Stan! ¡Vamos! 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 ¿Qué tipo de chanjas quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Big? Fast? Slow? ¿Quieres? I got it. And if I don't got it, I'll get it. I want to make you a deal that you're happy with. Because if you're not happy, I'm not happy. But I know you're going to leave here happy today. How do I know? Just look at all these ships. I've got something for everyone. Come, take a look around. Come, let's see. So tell me. What are you interested in looking at today? Well... That blue ship. Well... Well... Let's go. It's better. It's better. I don't know how much money we have. Well... I don't know. Come, come. This ship you've got. Hey, it's nice to meet a man who appreciates quality. I've got just the boat for you. Walk this way. I don't know how much money we have. There's something there. Now this... This is a ship for a king. I mean, we're talking 15 staterooms of places in everyone. We're talking... Two piscinas and a cubierta and another... We're talking rotating balls. We're talking rotating balls. We're talking... Two hundred feet of ocean going... I'm trying to go to find a governator. I don't know. We're talking about the price. Let's talk about money. Your money. Your money. Your money. Actually, I was hoping to get one on credit. Sorry, kid. Neither a borrower nor a lender be. That's just old Stan's philosophy. If you've got a job, the storekeeper in town might extend you some credit. Then we'd have something to talk about. Unless, of course, you've already got some other means of financing. Oh, no more than 174 pieces of eight. I think we must be talking about completely different ships here. You've obviously been out of the ship market for quite some time. I doubt you're carrying enough cash on you for this transaction. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? Money is no object. Well, it is with me. How much you got. This may not be the ship market. Sure, sure. Think it over. I don't know if you feel pressured or angry. Bye now. I forgot to give you my card. And here's something else to remember me by. A compass? A compass extra strong magnetic. A compass. A compass. That's right. It always points directly back here. So if you're looking for a good deal, you know where to go. I'll be right here when you come back. But I can't guarantee that any of these. That's right. They're moving fast today. We're going to go directly on the map. You can hardly keep anything in stock. You know what the form of Orohculaner. I'm not going to close the door. I'm not going to close the door. ¿Ves como sabía yo que era? No. ¡Ahora sí! ¡Esto es otra cosa! ¡Gallina! No estáis haciendo nada, cabrones. ¡En el circo! ¡Mentiroso! ¡En la cárcel! ¡En la cárcel! ¡Me dejó de ganar al armador! ¡Básicamente! ¡Vale! Y a este de aquí no lo podemos hacer nada. Si pruebas otro diálogo... ¡No, no, ya no dejan hablar más! ¡Ya lo he cortado! ¡Ah! No, o sea que si no conoces el diálogo... ¡Hey! ¡Estoy listo y estoy listo para saber más sobre el futuro! ¡Ey! ¡Estoy listo y estoy listo para saber más sobre el futuro! ¡No, no, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! No, ya no! No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No le manda a la mierda! ¡Great! Ahora, ya no... ¡Déjate! ¡Ahora ve y encontrara a alguien que te la ame... ¡Pero, no lo digas! ¡No te preocupas! ¡Varé a Lechuk! ¡No de Lechuk, de tu mismo! Lo que descubriré sobre tu mismo y tu mundo... ¡Te terrifirá! Hostia, pero la señora apareció, que tocarte la puta en el nariz. Mira tú. Claro, ya no... Deberías ver si la... No, es verdad. Para un palo es rica y ella sí que puede comprar un poco. Le puedo dar aquí y me va la madre toda la asfalto. Anda, mira tú, Diego. Que no nos hacía falta hacer el camino. Es un atajo. No, le das el botón en el punto y ya está. Ahí está. Oígame usted. Hablemos con ella. Ya está. Ya, pregúntale, Olga. Usted se dedica a estar aquí en la intempelie. Ya está. ¿Qué quieres ahora? Quiero volverte a humillar. El gobernador ha sido suicidado. ¿Qué? Eso es ridículo. Oh, no. Esto se ve mal. Muy mal. ¿Cómo que fea? No. No, no. No. No, no. 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 ¿Un pollo de goma? ¿Un pollo de goma? Gracias ¿Un pollo de goma? No tenemos un pollo de goma ¿Qué dice esto? ¿Puedes conseguir un pollo de goma? Claro, sí, un pollo de goma ¿Y qué hacemos con todo esto que tenemos en el inventario? No lo podemos quitar Que el tío lo lleva por ahí sin ningún problema No lo puedo mover No podemos Dejarlo en el puto suelo Tener dos años, Diego ¡Para eso! ¡Hostia! ¿Cuándo te hace esto? ¡No! Capitán, señor ¡Para eso! ¡Ah! ¡Coño! ¡Que este es un tramposo! ¡Por eso no estaba! ¡Viva! ¿Es el Capitán Barros? ¡Viva! 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 Lo hemos cambiado Mr. Thrapewood ¡Viva! 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 Sí, señor. ¡Hola! ¡Ugh! ¡Cierto lo hace así! Ahora, ve a ver la ruta, asegúrate de que esté cerrado. ¡Ai, aia, capitán! ¿No puedo cogerlo? Es que la cuestión es ahora. ¿Qué dice? Quizás allá. Claro, es que lo que tenemos que coger es esto. ¡Ahora me dejo cogerlo! ¿Dónde se metió? ¡Ah, que tenemos más espacio, Diego! ¡Ah, ah! Creo que podría apoyar mi peso. Es un programa bastante raro. Es un programa bastante raro. Sí, tío. Siempre aparece a la izquierda y ya no aparece a la izquierda. No, te lo puedo poner por allá, señor. Sí. ¡Diego! ¡Mira! ¡Diego! ¡Mira! ¡Diego! ¡No! No me gusta visitar. ¿Quién eres? ¡El gobernador ha sido c canejado! ¿Qué? ¡Eso es preposteroso! ¿De verdad? A ver, a ver qué dice, a ver qué burlada dice. Y ahora le vamos a decir que le ganamos a la maestra de él. ¡No! ¡Tenemos que luchar contra él! ¡Venga, otra vez! ¿O no? ¡El señor, el tendero! ¡El tendero! ¡El tendero! ¡Ostras! ¡Este tío nos quiere, de verdad! ¿Qué? ¿Este tío nos quiere o quiere, joder? ¿Quiere ayudarnos o quién? ¡Es verdad que me esconda! ¿Y todo esto por decir que queríamos ser el capitán, joder? ¿Los pies? ¡No! ¡Pero no sé lo que debería hacer! ¡Tienes que abrir esa pequeña puerta! ¡Y si eres suficiente suficiente, toque a la hermosa dentro! ¿Esto es todo? ¡Ok, adelante! ¡Si tienes la mentira! ¡No se mueran! ¡Un loro! ¡No me cierro la puerta! ¡Quiero el loro! ¡No me cierres la puerta! ¡Quiero el loro! ¡Bueno, este tío está rico, ¿eh? ¡Si, si, si! ¡Tenemos que hacer! ¡Tenemos que hacer! ¡Tenemos que poner ahí! ¡Quiero llamarlo con tu hombros! ¡Los! ¡El policía! ¡El policía! ¿Cómo cambió la historia? ¡Vale! Vale, hay que volver a deslizarse Hostia, pero es que no parecía ¿Sabes? Esa casa Es que esa casa no tiene nada que ver con la otra No tiene nada que ver Oye, ¿y por la derecha se puede ir? ¿Algo fichando? No Hay que hacer pollo otra vez Vale, tengo que elegir el pollo No me deja elegir el pollo Ahí va Y el pollo tiene como una Tejana, ¿no? ¿Cómo os amo yo? Vale, pero ahora ya tenemos gente, ¿no? Sí Bueno, a ver Tenemos a la maestra de la espada Y al tío este que le tiene el dolor Hey, ¿dónde vas? Yo hecha de la mitad de la isla Para intentar obtenerles una reserva con el maestro ¿Quién, por cierto, dice que puedes saltar en el lago? Y cuando vuelvo a volver ¡Nuestra amiga! ¡Vamos a ver si pudiera hacerle un favor de nuevo, ¡ungratoso pequeño shoplifter! ¿Qué quieres? Moraría Es raro, debería, ¿no? A ver, nuestros juegos tiene que hablar Creo que eso lo vamos a tener que robar, ¿eh? ¿Qué diablos? ¿Por qué sube? A por... A por los... A ver... ¿Qué te dije aquí? ¿Qué te dijiste que tu ocupación era? Soy un acrobat con los viajantes ¿Tienes uno de esos frutas de fettuccine, hermanos? ¿Dónde está tu acento malo? ¿Dónde están tus malos chiquitos? Vete de vuelta cuando tienes un trabajo en un negocio credible ¡No puedo pegarlo! No puedo pegarlo Sé cómo es, pero no lo estoy entendiendo ¡Ah! Lo que no sé es cómo... Cambio yo el sentido ¿Cómo hago yo que esto cambie el sentido? Mira, ¡plá, plá, plá! Así está bien Hasta aquí lo pillo Y ahora la cuestión es que... Diego, tiene que ir al revés Diego, ¿estás vivo? Ah, sí Sí, eh... No sé qué botón utilizar, porque... Ya, ya, ya te entiendo Es que me estoy comiendo el aguacate Quiero comérmelo hoy porque caducaba... Caducaba hoy, de hecho Sí que me voy a dejar de remedio Que coberme el aguacate ¡Eh, eh! Diego, cambié de dirección Diego, no conseguí cambiar de dirección Bien, bien, bien Bien Y entre poco tendrás acceso al crédito Y vas a la tienda del stand Le compres el barco más bonito que tenga Y luego te llevas a la maestra de la espada Y al... Y al tío que le tiene miedo a su loro ¡Diego! Y con el tío que le tiene miedo a su loro No contaría demasiado ¡Diego! Pero muy formido que esté No te acabas de enterar, ¿a qué no? Es que estaba pegando el aguacate Dime Acabo de... ¡Mira! No puedo pegarlo No puedo pegarlo Sí, lo tengo Tengo el crédito Bien Pues nada, vete al astillero Los dos botones Tirar y... 3, 2, 1 Vete al astillero y se va a enterar ¡Ah! Que el señor no está Vivo E-E-E T-T-T-T-T-T-T T-T-Tru-Tru-Truquilo A-S-E-E-E ¡Aquí está! ¡Hola hijo de tu madre! ¡Ayúñez que de ότι volvería! ¿Por qué van institutional? abonn. ¡Es existential! ¿Y por qué una getrou? Entonces, ¿qué más te puedo enseñar? ¿Cuánto quieres para tu? Te dije que no es para vender. ¡Gracias! Pero, ¡hey! Así que estoy, ¿verdad? ¿Qué más te puedo enseñar? El rojito. ¿Puedo ver ese rojo de nuevo? ¡Claro! ¡No es problema! Después de todo, tengo nada mejor que hacer que descargar mi barco... ...y descargar a este barco, mostrando a los chicos como tú... ... los mismos船os, de nuevo y de nuevo, todo el tiempo. ¡Claro! 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 Ahora, aquí hay un船... ...que definitivamente vale un segundo mirar. ¿Qué tipo de prensa pensabas? Tengo crédito por el almuerzo. ¿Puedes hacerlo? Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. Lo actualmente. Pero no por la cantidad que este pequeño va a llegar a ti. Aquí hay muchos. Quizás uno de los otros船os estaría más en tu rango de precio. Entonces, ¿qué otroiría puedo enseñarles? Bien, después de no ser el Banco Viking. ¿Claro mirar la otra vez en el Viking? ¿Por qué no? Tengo todo el día que pasamos este camino. ¿Cómo? Vamos. Vamos en... No puedo seguir adelante si puedes. ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo te gustaría saber? Tengo crédito por el almuerzo. ¿Puedes hacerlo? Me gustaría. No lo aceptaría. Lo usualmente lo hago, pero no lo puedo hacer. Pero por lo que este bebé va a ir a ti. Tal vez uno de los otros船es estaría más en tu precio. ¡Que no acepta! ¿Qué te puedo enseñar? Entonces no puedes... ¿Puedes vender el barco de aquí? No. No nos va a dar. Tengo mucho que gastar. No hay miedo. Cada barco que vendré es un barco. Pero si estás buscando un verdadero coche, tengo solo el barco para ti. Puedes aquí. Este aquí es el famoso Sea Monkey. The only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say, anything. You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like many before, to find the legendary secret of Monkey Island. And like many before, they disappeared forever. Their fate? A mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard. Some claim it was sailed back by a crew of chimps. Chimps? There aren't any chimps in the Caribbean. Oh, shut up. It makes a good story. Anyway, this baby's mine now. That is until someone makes me an offer. How much would you like to spend? Yes. Well, 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 well. I was going to tell you, a ver si me has dejado un crédito. Hey! Oh, man! Por fin dice que sí! The credit's always good at Stan. Yeah, it's going to give me a lot of trouble. It doesn't matter if you've had credit problems in the past. It's a good one. Divorce, chronic gambling mishaps. I mean, who am I to judge, right? If the storekeeper trust you enough to give you a letter of credit, then you must be an honest man with a steady income, right? Uh, right. Let's get down to brass tag, shall we? I know you want it. You know you want it. And I know that you know that I want to sell it. So... I'd like to make you an offer. Great. How much? Oh, shit. But... Hey! 2,000 darons! Okay, okay. 4,000 pieces of eight. Sure. I guess we can start out at the bottom. I got all day. I'm gonna be getting a whole new shipment next week. So, you got me over a barrel. I've got to sell this, baby. Even if it means losing my shirt. How many puppies do you think it's worth? You could sell this puppy away today for just 10,000 pieces of eight. How does that sell to you? We're poor as rats, Josh. Let's talk extras. Extra. You want to talk extras? Extra. You want to talk extras? Extra. We're loaded with extras. For instance, I'll tell you about the port hole defogger. I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but don't blame me if you run into an iceberg or something. But wait, there's more. Did I tell you where you and I'm eager? I'm eager. Geez, Stan, that does sound useful. And well worth the money, too. That's why it's already included in the price. But wait, there's more. Did I tell you about the rack and pinion rudder? Enough about extras already. Okay, where were we? Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today to just 10,000 pieces of eight. How does that sound to you? We don't have money. We don't have money. No. No. We don't have much. Great. How much? We don't have money. All right. 5,000. But that's my final offer. That's a little bit more like it. But not much. I know you can try harder than that. Just tell me what would it take to get you to sail this ship away today? Forget it. I'm going to leave this boat anyway. No, wait a second. Don't go away mad. I'm sure we can work something out. I'm going to leave. Let's see. Of course I am. Let's see what I'm doing. Now, where were we? Oh, yeah. You realize, don't you, that they just don't make them like this anymore? Forget it. I don't need this boat anyway. Now, wait a second. Don't go away mad. I'm sure we can work something out. Sorry, Stan. I'm out of here. Sure, sure. Think it over. No me lo voy a pensar, que es un timador. Bye now. Did I already give you my car? Cago en tu puta madre. Here. I'd better give you another one just in case. Thanks. Thanks. Ay. Bueno, yo creo que una hora y media nos llegará, ¿no? Sí. Mima. ¿Qué te parece el juego? Bien, bien. Me gustan estos juegos. Sí, que he probado. La culpa de que este hombre sea timador es que es el hijo del tendero. ¿El hijo del tendero? Pues sí, podría ser por edad, sí. A ver, los dos son muy pesados. Uno es cascarrabios, el otro es un tocahuevos. Sí, 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 sí. Bueno. Está claro. Está muy bien, eh. En realidad no hay tantos que quieran rescatar al gobernador. No. Y este no te deja la opción. Es lo peor. Va a haber tiranado, eh. Sí, con el patito. Claro, que flota. Bueno, pues chicos, Diego, muchas gracias como siempre. El próximo domingo vuelve Monkey Island. Y a ver, a ver qué ocurre. Ahora me voy a hablar yo un rato con él y después... Ya se verá. Venga, chicos. Nos vemos después. Gracias, Diego. Tiri, tiri, tiri.